Es un día muy malo de nuevo, así que es un buen día, solo que se quede ahora y, sí, creo que regañar un poco de energía antes de que se quede el Piranés. En estos dos días de aproximación a los Pirineos, que va a ser un siguiente paso, no se va a decidir la carrera aún, pero va a ser un siguiente paso en la definición de la clasificación general de este Tour de Francia.